¡Qué bendición! ¿Sabes qué dice la Biblia conforme a la conducta que tenemos nosotros para con nuestro Padre? La Biblia dice que nosotros debemos honrar a nuestro Padre, honrarlo, para que tus días se alarguen en la tierra. Eso es uno de los mandamientos más importantes para nuestras vidas. Si tú quieres tener largos días, deberías honrar a tu papá, deberías honrar a tu mamá y decir, Dios mío, perdóname, perdóname en un momento dado cuando nosotros en realidad fallamos y no honramos a nuestros padres. Y ir a aquel viejito, ir a la viejita y decirle a la viejita, mamá, yo sé que yo cometí un error, a no honrarte, a no obedecerte, pero perdóname, no lo volverás a ser más. Sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga, honra a tu Padre, a tu Padre.